Y vámonos mi querido Frank, mujer de ciudad con nuestra guapísima Brenda Angulo, porque nos va a llevar a jugar béisbol. Ay, muy buenos días, gracias, gracias Adrián, Pau. Pues saben una cosa, de verdad que el béisbol ayuda a trabajar en equipo y sobre todo la porra, a mí me impactó eso. La gente que va a la porra y apoya a su equipo, bueno, usted puede ser parte a veces si no haces un deporte, de ser parte de una porra, como este de los diablos rojos del México en el Foro Sol. Está increíble, les va a encantar porque el ambiente es muy familiar, muy divertido, ameno, y además, bueno, es un buen juego. Bueno, pues vamos a darlo, ¿no? Vamos. Ahorita regresamos. Hola, soy Brenda Angulo y estoy aquí en el Foro Sol, en el campo de béisbol de los diablos rojos de México. Y con un ambiente muy familiar, hoy vamos a disfrutar de un juego de béisbol. ¿Les gusta? Acompáñenme a verlo. ¡Vamos! Aufil Jardinero, me llamo Alejandro Ortiz, un saludo para Capital. Para el programa Tu Ciudad es un beso, ¿no? Para todas las espectadoras. Un saludo a todos San Blanc, Nayarit. Besos. Gracias y éxito. Gracias a ustedes. Estoy con John Lindsay, ¿cómo estás? Saludos, tu ciudad es. ¡Eh, perfecto! A ver otra vez, saludos a tu ciudad es. El sur es. Saludos. Saludos, el ciudad es. En 1940 es cuando se funda el equipo Los Rojos de México. Y en 1942 estaban jugando, iban perdiendo y de repente la suerte cambia y empiezan a notar. Y es por eso que un espectador exclama, estos rojos juegan como diablos. De ahí su nombre, Los Diablos Rojos de México, que es una de las franquicias deportivas más exitosas de nuestro país. Ellos llevan 15 campeonatos en la Liga Mexicana de Béisbol. Me encuentro con la porra oficial de Los Diablos Rojos del México. Así que, ¡esa porra! Una, dos, tres, chiquitipuna, a la min bomba. Ahora mío, ahora vao, ahora min bomba. Diablo, Diablo, la nana. Un saludo a tu ciudad, es de parte de toda la porra brava de los Diablos Rojos del México. Y como todo equipo, pues Rocco es la mascota de los Diablos Rojos del México, ¿eh? ¿Cómo estás, Rocco? ¿Eh? ¡Qué bello! ¡Ay! Oye, Rocco, yo creo que yo ya me enamoré de ti. No, no te pongas tímido, ven. ¿A dónde vas? No, 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 todavía no, vengase pa' acá, vengase pa' acá. Este, un beso, manda un beso para toda la gente de tus ciudades. ¡Ay! ¿Y un beso para mí? Hasta me marió. Y como ya pudieron ver, se disfruta de un gran ambiente aquí en el Foro Sol, en este campo de béisbol, con los Diablos Rojos del México. Tienen que venir y pasarla muy bien con toda su familia, porque el ambiente es familia. Yo me despido de ustedes, no sin antes recordarles que a mi lado van a gozar la ciudad. Y a gozar la ciudad. Sí, tú la la vamos a disfrutar muchísimo. Sí, disfruté muchísimo. Muchísimo. ¿Saben qué? Increíble. Los taquitos de cochinita son una exquisitez. Yo ahí te dan un platito y no vienen tres por lo regular, pero bueno, yo no quise compartir. Los cochinados son muy ricos esos taquitos y son típicos de ese estadio. ¡Ay, muy bien! Es muy bonita la afición de los equipos que representan a nuestra ciudad. Entonces, ¿hay que ir a disfrutarlo? Digo, ¿lo tenemos aquí? Exactamente, pero también les voy a dar una información que les va a servir muchísimo. Una aplicación indispensable que debes consultar antes de salir, ya que toma los datos del sistema de monitoreo atmosférico sobre la calidad del aire de la ciudad y de la radiación ultravioleta es la APP Airedf. Te ayudará a decidir qué usar y así protegerte de los rayos del sol. Descárgala en www.datosabiertos.df.gov.mx Excelente, la recomendación. Ay, mañana un restaurante que me fascina, Agua y Sal, que está en Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, les va a fascinar porque es una cevichería. Pues qué delicia, entonces ya lo veremos.